Este episodio está patrocinado por Latinoamericanos Hablando Inglés. So tonight please forgive me if you cannot understand what I say. And I will forgive you for staring at my chest the whole night. Yo soy Ariana Gómez. Y yo Valeria Suárez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Gato Media. Veamos los titulares. Because he's nice, because he's handsome. Danny tuvo entrevista en Pelagatos TV y le lanzó una nuclear al Mashi. Something incredible. Pero también habló de cosas importantes. La subida del IVA y su opinión sobre el PSC fueron parte de la entrevista. Bueno, Young Topic. Jaime Nobot habló en Radio Centro y ratificó su confianza en Jan Tomislav. Vayaí. Marta es loco, pero con locura presidencial. El presidente de la República, Daniel Novoa, dio una entrevista el día de hoy en Pelagatos TV, mejor conocido como Ecoavisa. Y dijo cositas. Bueno, pasan varias cosas. Estamos en una situación compleja. Muy compleja. Estamos en guerra. Y también creamos 4.600 millones de dólares en retrasos del gobierno pasado. Eso era algo que nadie lo podía esperar. Es básicamente el gobierno pasado desde el 1 de agosto dijo no pago nada. Bueno, preguntas van, preguntas vienen. Ustedes saben lo inevitable que es que en cualquier espacio de conversación política se hable de eso de lo que siempre se termina hablando Rafael Correa. El Danny se refirió al tuit del Mashi donde dijo que nunca lo había llamado inteligente. Y pues bueno, hizo un remake de esta legendaria frase. Y bueno, le quedó así. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Y desde luego eso hizo que el excremento golpee el ventilador digital y ahora tenemos un montón de adultos peleando en redes porque hombre político mayor es más inteligente o menos bruto. No es broma. Pero lo otro que no se hizo esperar fue la respuesta del Mashi, quien para sorpresa de todo el tuitosfera tuvo una reacción muy aburrida en comparación a lo que nos sienten acostumbrados. Le damos un 10%. Esperamos que retome su habilidad retórica en la siguiente pelea. Este round definitivamente es de Roy Gilchrist. Pero también habló de las cosas importantes más allá de darnos a entender que habla bien su lengua materna y convertir una entrevista en comercial de Open English. El Dani decidió hablar de cosas como el aumento del IVA. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, dos puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable y más atractiva y los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional porque sus costos bajan. Y se acordó de sus panas del Partido Social Cristiano diciendo que es mentira que nunca han apoyado el aumento de dicho impuesto. Es más, Daniel se sacó de la Galera una referencia al gobierno del líder histórico del PCC, León Fébrez Cordero, quien en su momento aumentó el IVA del 6 al 10%. Con el Partido Social Cristiano, el cual su figura más importante en los últimos 30 años, León Fébrez Cordero, sí buscó el incremento del IVA en los años 80 durante su gobierno. Y por último, habló de la bancada social cristiana cuestionando su decisión de no apoyar la ley de extinción de dominio. Eso yo no entiendo. Eso sí me tendrán que explicar muy despacito porque la verdad no entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Así es, el Dani anduvo repartidor. Aunque esta vez no mencionó a Leonidas Isa, e incluso insistió en que no iba a tocar los subsidios a los combustibles. Tanta cosa dijo y aún no acaba enero. Pero también habló el bigote más respetado de Guayaquil. ¡Shh! Silencio, que Nebot va a hablar. El exalcalde y cosplayer de la versión más callejera de Super Mario fue entrevistado en esa radio que está bien a la derecha, pero se llama Centro. Y bueno, aparte de toda la relevancia que tiene su figura, sobre todo en Guayaquil, Super Bigotes fue consultado sobre su candidato para el 2025. Y bueno, contrario a lo que la persona en cuestión ha dicho, pues don Jaime lo mandó al frente. Yantopic es un joven que sabe no solo de seguridad, sabe de administración pública, administración privada. Si usted me pregunta, se le dio con franqueza. Para nosotros es la primera opción en estos momentos. Así es, el Tony Stark de Duran Yantopic es el candidato que el Partido Social Cristiano va a banderear en el 2025. Yo te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto. Ustedes candidatícense como buena onda en los comentarios, los leemos siempre. Suscríbanse y todo eso es que ya van a ver que les va a ir bien. Y abracen a sus amigos así como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.